¡Gracias por acompañarnos en una edición más de Causa Justa! Nuevamente estamos teniendo una crisis en cuanto a cantidad de casos de feminicidios Solamente en los últimos días se han dado ya tres, la muerte de tres compatriotas A manos de personas de exparejas o incluso de familiares Y el abordaje nuevamente, realmente debería cambiar Porque el abordaje que se está, cuando se debate este tipo de temas ante crisis de estas situaciones Cuando se dan tantos casos uno tras otro Se aborda nuevamente desde el punto de vista exclusivamente penal Como si fuera que la ciencia penal está llamada a evitar el hecho criminal Y nada más cierto cuando se dice que la ciencia penal no es la panacea para resolver los dramas o problemas sociales O los fenómenos sociales Y en esto tenemos que ponernos bien duros al afirmar que no podemos seguir poniendo la carreta frente a los bueyes En cuanto a políticas criminales La criminalidad, el hecho criminal no se va a acabar por más que el mismo tenga una expectativa de pena de 40, 50 años O si no, por ejemplo, nos hubieran dado más los casos de homicidios Siguen habiendo casos de homicidios, siguen habiendo casos de robo, siguen habiendo casos de estafa Porque la pena, lo punitivo, no asegura y no evita siquiera que ese hecho pueda cometerse Ni siquiera asegura de que el individuo procesado y condenado por un delito o un crimen No vuelva a reincidir o no reincida en ese o en otro tipo de delitos o crímenes Por eso, en cuanto al feminicidio y en cuanto a todos los fenómenos de criminalidad Dejemos de poner, dejemos de poner, y va en serio esto La carreta enfrenta a los bueyes Porque nos vamos a seguir equivocando La ciencia penal está construida para penar, para castigar A nosotros como sociedad nos corresponde de alguna manera intentar Con los gobiernos sucesivos y con una manera de cultura de la paz Evitar que suceda este tipo de hechos Si se puede, si se puede realmente Pero insisto, y vamos a insistir de causa justa Dejen de pretender dorarnos la píldora Asegurando que la pena, la cárcel, va a solucionar el delito o el crimen A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy La justicia colombiana, la policía colombiana, la fiscalía colombiana A todos nos dio un ejemplo En cuanto a que la justicia puede ser pronta, rápida, eficaz En el caso del asesinado fiscal Manuel Pechi Pechi fue asesinado vilmente frente a su esposa Un mes y pocos días después Ya la justicia condenaba a los autores materiales y encubridores de este homicidio En menos de un mes, un mes y pocos días Se tenía resuelto el caso en cuanto a los autores materiales Y acá en Paraguay tenemos tantos casos y casos En donde esa prontitud, esa eficacia, esa rapidez Está tan pero tan lejos como los inicios del siglo XX al presente año Un caso tiene que ver con una persona Que en enero del año 2019 Iba como todos los días prácticamente En su práctica diaria de ciclismo Sin ponerse a dudar siquiera Que esa tranquilidad, esa normalidad En un momento le iba a cambiar la vida Lo que comete o decidió cometer Un individuo que hasta hoy día No conoce de castigo penal Cuatro años Cuatro años Y esta persona Que sufre hoy día Los efectos de este siniestro Causado por un hombre Que manejaba un vehículo En estado etílico Este hombre hasta ahora Lo único que dice Que quiere Ni siquiera una cuestión crematística Económica Sino simplemente quiere Un poco de justicia Nos acompaña justamente él mismo El denunciante de esta historia El querido amigo Juan Manuel Teixido Y su abogada La doctora Teresa Servín Gracias por estar con nosotros A contrario, gracias No sé si resumí de buena manera Disculpame, esta ocasión voy a comenzar No con la señora, con la dama Si no, con el caballero No sé si resumí adecuadamente La historia que te toca vivir Desde hace cuatro años Es así Héctor Una mañana de domingo A las ocho y media de la mañana Me atropellan Un vehículo, una camioneta Haciendo una maniobra Completamente Prohibida En la ruta Que lleva A San Bernardino A unos 400, 500 metros De San Bernardino Y desde entonces Estoy Básicamente pidiendo justicia Es lo único que pido Yo no estoy sentado acá Hoy como un ciclista No estoy sentado acá Como ni siquiera Un diseñador Un empresario Yo estoy sentado acá Como un padre Como un hijo Como un amigo Como un hermano Como un ciudadano Totalmente Que paga sus impuestos Y exige Que sea protegido Que este tipo de situaciones Tengan Digamos Una pena De que no pueda Volver a pasar Porque tú puedes pasar A vos Le puedes pasar A Tessi No era un horario Imprudente Era las 8 y media De la mañana De un domingo ¿Qué domingo de enero? Domingo 6 de enero Domingo 6 de enero Del año 2019 Correcto ¿Quién causa el siniestro? La persona que estaba Manejando la camioneta Se identificó como Pablo Ferreira Después yo no tenía idea Quién era como ciudadano Era para mí La persona que me había atropellado Solamente después tomó Conocimiento Que se trataba De En aquel entonces El presidente de la ANDE El hijo del presidente de la ANDE El hijo del presidente de la ANDE Y mi caso toma más Notoriedad Casi por esa Cuestión anecdótica Que por el hecho En sí Y lo llamativo De este tema Es que no hay De hecho no existe Jurisprudencia Sobre un atropellado A un ciclista Porque todos los ciclistas O terminan muertos O finalmente nunca se le atrapa A la persona Que le atropelló A un ciclista Entonces Por eso para mí Es tan importante Este caso en particular Muchísima gente Me dijo en su momento Me sigue repitiendo Deja no Mada mía No le va a sacar plata A mí realmente El resarcimiento económico Me importa poco A mí lo que me importa Es que esto No quede en lo pareí Y que no siente un precedente Que uno te puede atropellar A cualquier persona Pues yo podría haber estado Operando un micro ¿Verdad? O sea no hace falta Que haya estado Sobre la bici ¿Cuántas víctimas De la siniestralidad vial Que estaban esperando Justamente colectivo Cuando una persona En estado etílico Va y la mata? Es llamativo Es llamativo Que toda la semana Vemos una llamada En una tapa de diario Un zócalo En un noticiero Sobre un accidentado Entre comillas Cuando en realidad Un accidente Que se podría haber Prevenido Desde el punto de vista La persona que causó El accidente Tenía algún tipo De relación Con el alcohol Hay que hacer Una diferenciación Ya de este mismo momento De lo que insistimos En causa justa Desde hace muchísimo tiempo Una cosa es accidente Y una cosa es siniestro El accidente Es algo que no se puede evitar Que se produce Por A o B motivo Pero que va más allá Del individuo O de la persona Que podría estar En dominio De la situación En el siniestro La persona Que está en dominio De la situación Causa el siniestro Poniéndose en una situación Por ejemplo Bebiendo alcohol Tomando drogas O manejando A 180 kilómetros En un lugar Donde manejará 40 Se pone en la situación De causar el siniestro Por eso lo que te pasó A vos Es el resultado De un siniestro Y este siniestro Doctora No tiene castigo Hasta hoy día Después de 4 años De proceso Hay que tener en cuenta Que tuvimos Un juicio Que se anuló Por eso A los ojos de la ley Realmente Se anuló No existe No lo podemos mencionar En el juicio nuevo Que estamos esperando Entonces Venimos arrastrando Desde el año pasado Ya dilación Contra legislación De los abogados Anteriores Ahora tenemos Un nuevo abogado Que toma intervención Pero es evidente Y notorio Que es a los efectos De apartar Al juez actual De la causa No lo hace Para defender Realmente los intereses Del señor Ferreira Sino que para seguir Dilatando el proceso Entonces bueno Nos volvemos A encontrar otra vez Con reposiciones Apelaciones Recusaciones Que van directamente A la corte Ahora nuestro expediente Está en la corte Dame un segundo Lo que estamos viendo En pantalla Que pone muy bien El equipo producción Es el grado de alcohol Que tenía Este joven Ferreira Pablo Ferreira El día del siniestro A las 8 de la mañana Del día 6 En realidad En realidad Son casi 4 horas después O sea El siniestro ocurrió A las 6 A las 8 y media Y se le toma La alcóhoteza ¿Qué hora? 11 de la mañana 11 de la mañana 3 horas después Aún tenía tirado alcohol Perdón En el medio Ayudado por la patrullera De esa menadino Eso me vas a contar Que nunca tuvo castigo Eso 0.278 De alcohol en sangre O sea Estaba mamadísimo El tipo Estaba borracho La verdad que yo no consumo alcohol Así que no tengo idea ¿Cuánto sería eso En términos de consumo? Es mucho Pero de verdad Esto es A pesar de haber sido asistido Por la patrullera A que tuviera un desayuno Camino a la toma Contame esa parte De la historia Por favor A vos te deja este hombre Entre comillas Este Pablo Ferreira Tirado Totalmente herido Tu bicicleta De cierto valor económico Destruida Y este muchacho Estuvo No Vos no tuviste la ayuda De la policía Él tuvo la ayuda De la policía Es así Inclusive Además Nosotros Porque Cabe recordar Que yo estaba con Luis Que es un compañero De entreno A nosotros nos quisieron Tomar la prueba Alcotest Nosotros por supuesto No nos negamos En absoluto Pero en todo ese trajín Lo que si ocurre Es que A Pablo No le estaban tomando Los datos Nosotros ni siquiera Sabíamos Quien era la persona Que nos había atropellado Y entre tratativas Porque se notaba Y de hecho Eso testificaron Los oficiales Que tomaron Digamos En el momento Se hicieron presente No lograban Sacarle los documentos Etcétera En algún momento De todo este embrollo Pablo se sube a la camioneta Y trata de De escapar Del lugar Y ahí es De hecho la producción Tiene el video Cuando el oficial Ya pierde la paciencia Le abre la puerta Y le baja De la camioneta Y ahí efectivamente Le suben a la patrullera Eso pasó 40 minutos Después del accidente Ahí se puede ver A ver Veamos Acá Pablo Ferreira Que con esa camioneta Atropella y casi mata No a uno Sino a dos ciclistas Trata de huir En ese día 6 de enero Del año 2019 Ahí Nadie No estaba Esposado No estaba El tipo ya está Dentro de la camioneta El tipo Perdón Pablo Ferreira Está dentro de la camioneta Es su amigo Que le estaba asistiendo Estamos hablando De que Estaba en estado De kilico La policía mirando Tranquilamente Si era un hijo Si era un Héctor Alegre A bordo De su tarcacha Ya hace rato Estaba en la patrullera Esposado Pero él No Lo que hace La diferenciación De la justicia O de la policía Es terrible Si tiene una camioneta Linda La policía Poca vez Actúa Como debería actuar Penosamente ¿Verdad? No sé si estoy Estando tan injusto Pero pocos metros De ahí Estabas tirado Todavía en el piso Y ahí en el momento En el cual Se parapetan Dentro de la camioneta Bueno El oficial Se da cuenta De que existe Porque encienden En el motor Y entonces existe Un riesgo de fuga Ahí cierra la puerta Y ahí El oficial Definitivamente Le baja De la camioneta Y le pide Que ya deje Dilatar el proceso Y le entreguen Los documentos ¿Verdad? Luego de esto Nos Nos trasladamos Hasta la comisaría Donde nosotros Estamos esperando Que se haga La prueba del narcotest Que se le abre Acta Cosa que no sucedía Por supuesto Había excusas Para todo este proceso Y nos informan Que nos van a llevar A la caminera Que es el puesto de control Donde están todos los eucaliptos A los heridos Le iban a llevar A la caminera Es así Y que No al hospital Espera No al hospital No, no, no A la caminera Realizarnos A nosotros A los heridos En vez de tenerle A ustedes antes Le querían llevar Correcto Y en ese momento Yo me puse en contacto Con mi hermano Que acudió al lugar Y que estaba siguiendo La patrullera De Pablo Ferreira Donde estaba Pablo Ferreira Y ve que La patrullera Se hace a un costado En una de las despensas Que están sobre la ruta Y ve que los policías Descienden Compran gaseosa Empanada Etcétera Y suben a la patrullera En ese momento Mi hermano Saca la cámara fotográfica Y obviamente Apresuran todo El procedimiento Y esto de hecho Después Sí Como vos sabés Héctor No podemos decir mucho Del juicio anterior Porque bueno Finalmente no existió Ahora ¿Por qué ese juicio anterior? ¿Y qué pasó con ese juicio? Por favor Hubo una falla administrativa Del juzgado Que el plazo Para la lectura De la sentencia Y el agregado De la sentencia Y el acta de juicio Dentro del expediente No se dio en el plazo ¿Cuánto era el plazo? 10 días Son 5 días 5 días 5 días El famoso Que al finalizar la lectura Serán 5 días Tenía que haberse entregado Exactamente Y bueno Nuestra contraparte Se apersonó Ese día Y no estaba agregado Entonces ellos Dejaron constancia De esa situación El actuario Obviamente Trató De subsanar Que porque seguían Estadística Por decirlo así ¿Nunca fue investigado eso? No Realmente Nos abocamos más A continuar con el proceso Eso sucedió el año pasado Sucedió el año pasado El juicio anterior Terminó en abril Del 2021 Bueno Fue un juicio de condena Se condenó Se condenó Exactamente A pena de cárcel No Son 7 meses Sin cumplimiento De la pena privativa Sin cumplimiento Con obligaciones Por el plazo de un año Ellos apelaron eso Pero aparte también Apelaron la nulidad De no el cumplimiento De los 5 días Y ahí tenemos Jurisprudencias Divididas Por un lado Es el momento Que vos podés Apelar la sentencia Tomaste conocimiento Por el otro lado Causa una nulidad El no cumplimiento Del plazo De la agregación De esos documentos El derecho Es forma y fondo Exactamente Entonces bueno Ahí se les abre Una ventana Obviamente Pero le error Garrafarle al tribunal De sentencia Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Si bien Puedo dar fe Que durante el juicio Se dieron todas Las garantías Procesales A ambas partes Todos tuvimos El derecho ¿Cuándo se debe realizar El nuevo juicio? Y el nuevo juicio Estaba fijado Tuvimos como 4 suspensiones Ya entre el año pasado Y este año Se tendría que haber empezado El 10 de junio ¿Qué pasa Héctor? Los abogados anteriores Que eran 3 Renuncian al mandato Entonces Se le intima Al señor Ferreira A que presente Nuevo abogado Al señor Pablo Ferreira Y ahí toma intervención Un abogado Que era juez De sentencia De cada cupé Que trabajaba Mano a mano Con el juez Actual De nuestro tema Entonces bueno El juez rechaza Esa intervención Era el cuarto abogado Y era evidente Rechazó Rechazó ¿Quién es el juez penal De garantía? El juez penal No, el juez penal De sentencia El doctor Alberto Peralta Alberto Peralta Alberto Peralta Y Alberto dijo No me van a venir con esto Rechazó Se ampara en el artículo 112 Del procesal penal ¿Verdad? Donde era evidente La mala fe De tomar intervención Para apartarlo Porque el abogado actual El doctor Benítez Fantigui Trabajaba mano a mano Con él Y era evidente La situación Se hace Se repone Esa providencia Se hace la audiencia De reposición El juez vuelve A sentar su decisión En un rechazo Entonces Apelación en subsidio Va a la cámara Y el doctor Benítez Fantigui Recusa al pleno Del tribunal De apelaciones Entonces ahora En cada cupe En cada cupe Entonces nuestro expediente Vuelve ahora Acá asunción a la corte Hoy se hizo el sorteo Y está con la doctora Carolina Llanes Mira vos Carolina Llanes Ella salió sorteada Para entender Primeramente la cuestión Ella tiene que destrabar Esta cuestión Ya habían destrabado El mismo juego Que me hizo la defensa Anterior Ya habían destrabado Y súper bien Como yo dije Todo se ajusta A derecho Pero los plazos Procesales Corren 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 Y la morosidad Judicial que hay Es lo que nos Aprieta hoy en día Juan Manuel Cuando ves el caso De Peche Siendo obviamente La diferenciación enorme Entre Con todos sus luces Y sus sombras De la policía De la fiscalía Y la justicia colombiana Y tu propio caso En donde a los asesinos De un fiscal Llegaron a una condena Condena En un mes Un mes y días Y vos que hace Cuatro años Estás diciendo Yo ni siquiera Quiero resacimiento Económico Quiero un poco De justicia Y no encontrás ¿Cuál es la sensación Que te embarga? Indignado Estoy indignado Al igual que yo Muchísima gente Que se me acerca En redes sociales En el día a día Que me pasa la mano Y me dice Yo le conozco a esta persona Esta persona hizo tal y tal Y tal cosa Pero no vas a lograr nada Porque es de este tipo De persona Yo lo único que quiero decir Héctor Yo no tengo Yo no tengo un apellido Político No tengo familia En la política No tengo ningún peso político No tengo amigos En la política Soy solamente Un ciudadano Que se vio atropellado En su derecho Literal y conceptualmente Y que viene a pedir Que por favor La justicia como tal Exista Que se haga justicia En los tiempos Y en las formas Que corresponde ¿Me permitís algo? Por favor Me mostraste algo En manera privada Pero si de manera pública Lo querés hacer Porque este accidente A vos te cambió la vida Porque vos sos diseñador Sos dueño De una enorme empresa De diseño De publicidad De marketing Tu vida es el diseño Tu vida es estar Dentro Enfrente de un teclado Hoy día Esa tu vida Ya no es más así Y tampoco Ya prácticamente No podés entrenar Normalmente Tu vida cambió Totalmente O sea Estas son las cosas Que no se ven en el papel Esta es la mano Sana Esta mano No tuvo ningún Inconveniente En el atropello Es una mano Que puede tener Una rotación normal Un ángulo normal Esta es la otra mano Esto que está acá Son los dos tornillos De titanio Que yo tengo Incrustado en la mano Que a mí no me permiten Practicar el deporte Que yo practico Con la misma facilidad Que yo practicaba antes Que no me permiten Trabajar por periodos De tiempo extendido Porque tengo ejercicio De fisioterapia Que hasta hoy Tengo que realizar Cuatro años después Cuatro años después Que yo puedo decirte Dos días antes Que va a llover Por el dolor Que me genera en la mano De verdad Como te decía Yo no vengo Ni siquiera como Ese empresario Que hoy le da de comer A 20 familias Que trabajan conmigo Yo vengo como Una persona común Y corriente Porque tienen la suerte Porque tener la suerte De haber sobrevivido Del siniestro Causado por un hombre Que tenía 0.278 De alcohol en sangre Que trató de escapar Y que fue ayudado Por la policía Y que hasta ahora No conoce Condena en su contra Por un tecnicismo Pero tener la suerte Entre comillas Que son empresarios Justamente Son una persona De cierto nivel Económico-académico Hay víctimas como vos Totalmente Que primero Han muerto O en segundo Se han quedado Con muerte cerebral Postrada en una silla De ruedas En cama Y que para más Son de escasísimos recursos Hay esas víctimas Hay muchísimos Podemos irnos un ratito Ahí al hospital Del trauma Y encontramos zapatadas En esa clase de casos También Totalmente Y bueno Juan Manuel Doctora Teresa Servín Gracias Y vamos a ver Que pasa con esto Un caso más Que tenemos aquí En Causa Justa Y simplemente Todos Con diferenciación De credo Religión Posición social Formación académica Todas las víctimas Lo que quieren Es un poco de justicia Todas las víctimas No es que quieren Tienen que tener Justicia Hasta eso En nuestro país No vamos a tener Un estado de derecho A la vuelta del corte Seguimos con más Causa Justa Ustedes han de recordar Que el año pasado Comenzamos a tocar un tema Que tenía que ver Con una colonia paraguaya De agricultores paraguayos Productores paraguayos En la zona de Itacurú En el Alto Paraná Que de la noche A la mañana Fueron invadidos Por Miembros De una comunidad De indígenas Dirigidos Por una persona Que se presentaba Como indígena Pero que no era Y que al final de cuentas Incluso esta persona Resultó ser Propietaria Junto con su esposo De más de 300 hectáreas De sojales También en el Alto Paraná Bueno, este caso Sigue sin resolverse Y además que sigue Sin resolverse Se ha extendido A otras colonias De la zona de Itacurú En donde nuevamente Con personal militar Se ha ingresado A estas zonas De producción Con indígenas Trasladados Incluso Con camiones militares A todo esto Se agrega el papel Del senador Kencho Rodríguez Quien ha tenido En días pasados Una actitud Inadecuada Totalmente Al discutir Con la abogada De los genuinos Propietarios De estas tierras Es la doctora Michelle Betancur Quien ya está Con nosotros Para dialogar Sobre esta situación Doctora Betancur Gracias por estar Con nosotros Bienvenida Hola Héctor Gracias por el espacio Gracias por tu apoyo De siempre Creo que esta causa Ya la llevamos Del año pasado Y bueno Ahora volvimos Nuevamente Con un nuevo episodio ¿Es la misma colonia O es otra colonia También de productores Paraguayos Ubicada Siempre En el distrito De Itacurú Departamento Del Alto Paraná Doctora Es la colonia Que está cerca Conlindante A la colonia Tapeique Que se llama Colonia Caray Costa Pero siempre Dentro del distrito De Itacurú Y ahora se da En esto El mismo Modulo Perandi La misma señora Que se presenta Como Lidereza indígena Cuando no es indígena Y también Ahora La participación Del senador Kencho Rodríguez Así mismo La misma Lidereza Que está Está condenada Ya por invasión De inmuebles En el cual Ella ha apelado A la resolución Judicial Pero Ya falta poco Para que ella Pueda cumplir La condena ¿Verdad? Ella y Su hijo Diego González Díaz Que ahora también Es el nuevo cacique De la comunidad Cabapot Son dos caciques Ahora Pero ¿Cómo se llama Ella? Y los mismos El mismo modo Perandi Que lo hizo Doctora ¿Cómo se llama Ella? Marta Isabel Díaz Marta Isabel Díaz González De González ¿De indígena Tiene lo que yo tengo De nacionalidad rusa? O sea, nada Nada Inclusive es casada Con un brasilero Y sus hijos Son todos brasileros Y son productores De soja Que ya tenemos Todas las pruebas Inclusive hicimos El año pasado Y son productores De soja Se dedican a eso Y tienen sojales Sí Bueno, y en esta ocasión Tienen sojales Y todas Sus tierras Tienen plantadas Soja Mariscal López Pero ellos no quieren Volver a sus tierras Porque está todo Alquilado Pues Quieren utilizar Tierras ajenas Y también hacer Su negocio De plantación De soja Seguir con su negocio Y pero ¿Esto Tiene el soporte De senadores De legisladores? Sí, claro que sí Como siempre Apoyado por el presidente De la Comisión De Asuntos Indígenas Miguel Quencho Rodríguez Y también apoyado Por el presidente Del INDI Omar Pico Que envió Como una nota A que ellos vuelvan A su comunidad Que es en Tagirú Pero no dice dónde Ni finca Ni nada Le envía con una nota Así en forma general Para que ellos Elijan Tati Dónde van a A ocupar ahora Así de sencillo ¿Y qué pasó En la En la zona? Hubo un procedimiento Y hubo una Discusión Que derivó En Palabras groseras Hacia vos Por parte de este Dícese Representante Del pueblo Sí Hubo una reunión Esta mañana Que se trasladó El presidente Del INDI Con su comitiva Hubo una reunión Supuestamente Íbamos a tener Una meta De diálogo Con los caciques Que serían Marta y Diego Y el presidente Del INDI Se constituyó Hasta el lugar Donde ellos estaban Y a mí me sacaron Afuera Me dijeron Que no ingrese Para poder traerle A ellos La mesa De reunión Fue un engaño Por parte de ellos Porque yo no pude Participar En esta reunión Y había sido Que a ellas Estaban Encho Y estaba El obispo Gavilán Y ellos hicieron Una mesa cerrada Entre ellos Dejándole de lado A los dueños De la propiedad Y a sus representantes Así mismo Así mismo Y dentro de esa reunión Nosotros Supimos Ya que El propio Arzobispo Gavilán Le dijo que persisten Y que se queden ahí Y lo mismo Que encho Y el presidente Del INDI Tenía una propuesta Que darle Pero ya no tuvo Ni tiempo De darle La propuesta Que era otra finca Que es del INDI Y que no tiene litigio Para que esta gente Pueda ser trasladada Y esperar Las resultas Judiciales De los procesos Que están todavía En trámite Pero ellos Decidieron El obispo Decidió El obispo Gavilán Que para eso Se presta Porque es otro Incitador A cometer El hecho punible De invasión Y el senador Y el presidente Del INDI Decidieron todo Y salieron Del lugar Y yo estaba En la calle Esperando La resulta Para ir A una mesa De diálogo Y ahí se baja Kencho En forma Prepotente Insultándonos A todos Los pobladores Que estaban ahí Y yo como abogada Representante De mi cliente Y ahí se vino Encima Quiero pasar Por favor En control central Quiero pasar A ese video Que está relatando La doctora Porque es un video Que incluso puede dar pie A que sea sancionado Kencho Rodríguez Porque él te llega A tocar la cara Doctora Y me tocó Con el dedo La cara Casi me pegó Y parece que se atacó Pero me agarró el dedo Y me pasó el dedo Por mi cara Y me dijo Que era una pelotuda Y que me calle la boca Que yo no tengo derecho A hablar Y que él no me tiene miedo Así me dijo Yo no le amenacé Y no le dije nada Yo solo le dije Que él tenía que escuchar Mi parte Y tenía que escuchar Mi fundamentación Como profesional Porque yo estoy ejerciendo Mi trabajo Como profesional Abogada Y estoy defendiendo Los derechos De mi cliente Que es algo democrático Es algo que está Dentro de la constitución Nacional Pero él no quiso saber nada Me dejó Me hizo callar la boca nuevamente Vamos a mostrar el video ¡Cállese a usted! ¡Cállese a usted! ¡Cállese a usted! ¡Cállese a usted! ¡Maleducao! 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 Incluso vos estarías pidiendo su desafuero en la Cámara de Senadores, doctora. Así mismo, por eso estoy haciendo mi denuncia en la Comisaría y voy a solicitar, voy a hablar con los senadores, voy a presentar esta denuncia en la Comisaría y voy a solicitar su desafuero. ¿Cómo vamos a tener un senador nacional así, que maltrata a una mujer, que no podemos tener la libre expresión, que me maltrata, que maltrata a cualquier ciudadano, que no tiene respeto porque es autoridad, va a venir a avasallar nuestro derecho y va a venir a hacernos callar y nos va a venir a pisar y encima a tocarme la cara? Esto es inadmisible. O sea, ¿dónde estamos? ¿Para qué tenemos constitución y leyes? ¿Para qué yo ejerzo mi profesión como profesional abogada si voy a ser avasallada, insultada y encima me toca mi cara en amenaza? ¿Cómo yo voy a trabajar así? ¿Cómo yo voy a ejercer mi labor profesional? Es una vergüenza. No podemos tener una clase de senador así. Es una vergüenza. Él no tiene que ocupar ese puesto. Este puesto es una vergüenza que él ocupe. A mí me da vergüenza ajena decir que tenemos un senador nacional así. Y como mujer me siento avasallada, me siento destruida porque me maltrató. No estamos más en la época de la dictadura ni el autoritarismo. Estamos en la democracia y él tiene que respetar nuestro derecho y me tiene que respetar como mujer. No me respeta, no me respeto a mí, no le respeto a nadie. Solo se trata, solo se hace tratar maltratando a la gente y eso no se hace. Es un senador de la nación, no puede hacerlo. O sea que no existe democracia con él. No sé para qué ocupa. Entonces ese cargo y esa silla del Senado le queda grande. Y me da vergüenza. Me da vergüenza que sea así. ¿Y el papel de Monseñor Gavilán también? ¿Que se ha elegido como juez entonces? Así mismo. Él actuó como juez y él decidió como si fuera que esas son sus tierras. ¿Cómo él va a venir a decir acá quédense y persistan? ¿Quién es él? Él no es parte. Inclusive él no es parte ni en el proceso judicial. Vamos a respetar los procesos judiciales. Vamos a respetar las autoridades correspondientes. Él no tenía nada que hacer acá. Yo no sabía lo del papel. Él no tenía voz ni parte acá. Yo no estaba enterado de la participación del Monseñor Gavilán en esta historia. Sí. Sí. Estuvo y estuvo adentro, cerrado. En la reunión cerrada que hicieron y no me dieron participación ni a mí ni a mi cliente para poder defendernos. Para poder buscar una solución pacífica. Porque, mire, ya intentamos de todo en nuestra parte. Tenemos la muy predisposición, pero ahora ya no. Ahora nos vamos con el peso de la ley y vamos a hacer lo que corresponde a derechos y ya vamos a actuar conforme a ley sin ningún tipo de consideración. Porque ellos no tuvieron consideración con nosotros. Ellos solo nos pasan maltratando y solo se pasan invadiendo propiedades privadas. En este caso, no hay... Ya vas a llantar. En este caso, doctora Metalkur, no hay ningún tipo de interdicto sobre esta propiedad. Hay una diferencia entre este caso de ahora y del año pasado. Del año pasado eran varios colonos paraguayos en la zona de Itacruz que estaban viviendo todos juntos en una misma compañía. Yo no me acuerdo cómo terminó esa causa. Pero los afectados eran ya personas de la tercera edad que veían cómo su trabajo de años se iba por el desagüe, por la forma en cómo actuaban estos nativos indígenas que penosamente eran muy violentos, asusados tal vez por esta señora Marta Díaz. ¿Qué pasa en este caso? ¿Es similar? ¿Es un mismo dueño? ¿Hay algún problema de identificación de la tierra? ¿Cómo ellos justifican, doctora Betacur? ¿Cómo justifican que están llevando a personas a esa propiedad para que la ocupen? Sí, es un caso similar al caso de la colonia Tapeyqué. En el caso de la colonia Tapeyqué, nosotros hicimos interdicto de recobrar la posesión. En este caso, ellos también tenían amparos judiciales que no fueron cumplidos, fueron avasallados. Nuevamente, este es mi cliente, Abel Almeida, tiene amparo judicial vigente. No como dice el senador, que está caduco, porque es mentira. Él no tiene ningún documento para decirlo. Es una mentira lo que él dice. Y ahora justamente voy a hacer un interdicto de recobrar la posesión y voy a sacar una medida cautelar y con oficial de justicia le voy a sacar a esa gente. Entonces voy a volver a accionar, así mismo como lo hice en la colonia Tapeyqué, y le voy a trasladar nuevamente a esa gente en Asunción para que busquen realmente y para que el INI se haga cargo y le lleve a una propiedad que realmente no tenga litigio y no le tiren más en propiedades privadas. ¿Presentará la denuncia ante el Senado o ante el Ministerio Público o contra Kencho Rodríguez? ¿Sobre qué hecho? ¿Sobre qué tipo penal? Ya lo estoy haciendo en la comisaría justamente por agresión física y verbal y también dejo una manifestación, una constancia, también que resguardo mi integridad física, que cualquier cosa que me suceda, él será el único responsable. Con eso también voy a presentar en el Senado y también mediante eso también voy a pedir su desafuero por este y realmente por la situación en sí en la cual él está provocando una incitación a cometer hecho punible. Doctora Michelle Betancourt, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias Héctor y seguimos en la lucha. Bueno, doctora Michelle Betancourt, Obviamente aquí en Causa Justa, desde el principio mismo de este programa, siempre abogamos por el respeto a las luchas sociales, pero también abogamos por el respeto a la propiedad privada. Ambas cuestiones, el derecho a tener una tierra propia y la propiedad privada, no tienen por qué colisionar. Al contrario, pueden convivir en el ámbito y en el marco de un Estado de Derecho y en el bajo el reinado de la ley. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. En este último bloque vamos a hablar sobre una crisis que está instalada, que no remite realmente la crisis de la violencia que tiene en el asesinato de mujeres, en el feminicidio, una de sus expresiones más fuertes, más potentes y más tristes también. Tenemos un informe para abordar este tema y a la vuelta del mismo con las invitadas para este bloque. Las paraguayas fueron víctimas de feminicidio hasta mayo de este año, según el reporte del Observatorio del Centro de Documentación y Estudios. Sin embargo, según el Observatorio del Ministerio de la Mujer, serían 12 los casos de feminicidios, también hasta mayo de este año, y cuatro tentativas. Desafortunadamente, estos reportes no coinciden, lo que demuestra una vez más que las mujeres, cuando de acceso a la justicia se trata, también tropiezan con desigualdades. Observatorios de la mujer donde todavía hay diferencias en las cifras, porque dependen de la calificación del operador, y operadores aún no capacitados o capacitados, pero que no incorporan la perspectiva de género al momento de investigar o al momento de juzgar o al momento de comunicar un hecho de violencia contra las mujeres. Y la perspectiva tiene que ser, en primer lugar, desde un punto de vista de violencia estructural, donde subsiste la superioridad del hombre y la subordinación de la mujer, la investigación carente de perspectiva de género, y el tiempo que transcurre este viernes, tras cuatro años, casi cinco años, este viernes se vuelva a esperar el inicio del juicio oral y público para Sabrina Brewer, por ejemplo. Entonces la justicia con las mujeres y para las mujeres sigue atrasada. El otro problema es que quienes denunciaron violencia intrafamiliar en muchos casos no son protegidas por las instituciones. Las respuestas del sistema de protección, tales como órdenes de alejamiento, la posibilidad de un albergue, la rápida respuesta de la policía ante un inminente caso de violencia siguen siendo sumamente lentos y son también responsables de que las mujeres terminen asesinadas. Una violencia simbólica que sigue estereotipando en roles qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y sobre la base de esos roles, las desigualdades. Y sobre la base de las desigualdades, la violencia. Y finalmente una violencia institucional, que es lo que te mencionaba al principio, donde el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo desigual. La violencia contra las mujeres es cultural. Nadie nace siendo violento o creyéndose superior. Eso se enseña a través de los roles de género. Según Liliana Sayas, la educación en casa y en la escuela se debe basar en la igualdad, en el respeto de todos los cuerpos para prevenir violencias machistas. No basta con tener leyes. El cambio debe ser cultural. Además, la legislación debe ir acompañada de recursos para la aplicación de políticas públicas, para que vivir sin violencia no sea solo un enunciado legal, sino una realidad diaria. Nos acompañan para hablar de los diferentes contextos que hacen a esta situación de crisis social, de crisis de violencia. Las abogadas Mirta Moragas y Lourdes Servín, a ambas el agradecimiento por estar con nosotros y bienvenidas nuevamente a Causa Justa. Comienzo... Sí, ¿cómo están? Comienzo con la doctora Lourdes Servín. Doctora Lourdes Servín, ¿cómo hay que abordar de una manera necesariamente y objetiva a este drama que significa la violencia y en particular a la violencia que se cobra la vida de mujeres inocentes ya mes a mes y, por qué no decirlo, incluso semana a semana? Totalmente, Héctor. Muy buenas noches a vos, a tu audiencia. Esta es una situación realmente muy preocupante y como hablaste recién, en menos de una semana tenemos cinco casos de feminicidio y es algo realmente preocupante y comparto plenamente con lo que mencionó hace un momento la profesional, que esto se trata de algo cultural. Realmente tenemos que saber educar a nuestros hijos, tanto a hombres como mujeres, de tener una igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y realmente hoy día estamos creciendo, estamos formando en algunos casos personas que posiblemente en el futuro se vuelvan violentas, como lo que ocurre ahora. ¿Qué abordaje es el necesario? ¿Qué falta? Doctora Mirta Moraga, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y evidentemente es el de la prevención. O sea, a mí lo que me preocupa, digamos, de la situación es que, primero que cuando hablamos de violencia se presenta el feminicidio, digamos, como el paradigma de la violencia. Y en realidad los casos, o sea, en realidad la violencia cotidiana es mucho más compleja y mucho más diversa. Y muchas veces pareciera que lo grave es que le maten a las mujeres, no el resto de las violencias que ocurren, digamos, en primer lugar. O sea, lo que quiero decir con esto es necesitamos un abordaje que mire todas las formas de violencia, no solamente la violencia física o la que puede terminar en feminicidio. En segundo lugar, creo que acá, o sea, creo que el problema principal es que hay una especie de obsesión con la punición y la elevación de penas en detrimento de otro tipo de políticas públicas. Entonces, cuando nos quejamos, siempre hay un proyecto de ley que o busca endurecer penas o busca, por ejemplo, este proyecto de ley de emergencia por feminicidio. O sea, es un proyecto de ley para decirle al Estado que tiene que cumplir la ley. O sea, es ridículo. Y no hay absolutamente nada con relación a la prevención, no hay absolutamente nada con relación a la educación, no hay absolutamente nada en políticas realmente transformadoras de las relaciones sociales. Porque además, encima, en este país es un tabú hablar de los temas de género y por lo tanto, esa construcción de cómo ser hombre o cómo ser mujer en la sociedad es algo de lo que no podemos hablar. No se habla en el sistema educativo, es un tabú y tampoco se quiere hablar en la sociedad. Entonces, realmente me parece, para mi gusto, un poco hipócrita incluso que nos preocupen y que queramos elevar las penas y que se supone que nos importan la vida de las mujeres y en realidad no queremos tocar el sustrato que es cómo se construye esa violencia y qué hacemos para evitar esos feminicidios y esa violencia extrema. También, doctora Moragas y doctora Servín, la cuestión o la construcción de este abordaje desde el punto de vista del antagonismo, también yo creo que es incorrecto y así como es incorrecto, es inocuo el poner de un lado a las mujeres y de un lado a los hombres como enemigos o como, digamos, el bien y el mal y también otra cuestión, la superposición de leyes y por último, lo que yo sigo diciendo, la penalización de un hecho social, o sea, se pretende recurrir todavía a la ciencia penal para solucionar o evitar algo que es, que tiene que ver con la construcción de una sociedad. Doctora Servín. Y sobre todo... Doctora Moragas, perdón. Doctora Moragas, mil disculpas. No, y sobre todo es la fantasía de que las penas más altas van a evitar que los hechos se cometan con los altos índices de impunidad que existen. O sea, lo que realmente puede ser una prevención de la ocurrencia del hecho no es el cuantum de la pena sino es la certeza de que la punición va a venir. O sea, mientras tengamos estos índices de impunidad donde todos los... donde muchísimos agresores se salgan con la suya, no pase nada dentro del sistema, obviamente el mensaje es no importa que le vemos las penas, igual no va a pasar nada. Entonces, es en la impunidad, digamos, en el combate a la impunidad creo que es en lo que hay que trabajar y sobre todo en la cuestión de la protección que eso también está haciendo aguas por todos lados. Ahora, doctora Servín, lo que decía la doctora Moraga justamente el de... o sea, el elevar las penas hasta incluso que caiga un proceso rápido y eficiente inmediatamente o, digamos, con todas las garantías no va a evitar que otros vuelvan a cometer el hecho o no va a evitar que mujeres que pidan auxilio o que se den cuenta que están siendo víctimas no van a evitar seguir siendo víctimas con que se eleven las penas o se construya más cárceles, doctora Servín. Totalmente y eso ocurre con la ampliación de las penas del 135 del Código Penal de la Niñez. Por ejemplo, Héctor, vos sabes bien que el aumento de las penas para abusadores no disminuyó para nada el abuso en niños, niñas y adolescentes. Entonces, comparto plenamente, pueden existir 20 leyes, pero si no se lleva a cabo es una ley muerta, ¿verdad? Lo que sí tenemos que comparto con la doctora también es que sí, yo creo que es hora de discriminar la violencia por género, ¿verdad? Yo creo plenamente que existe una estadística interesante también de hombres que fueron asesinados que no se tienen en cuenta, ¿verdad? Al final es homicidio, homicidio, ¿verdad? Pero sí tenemos que evaluar y trabajar sobre una educación donde ambas personas tienen la obligación de respetar al otro sin tener que mirar el género, ¿verdad? Doctora Lourdes, servido, un placer hablar contigo. Un gusto, Héctor, siempre. Doctora Mirta Morega, finalmente también esa es la idea, no abordar el discurso o el debate para una solución de esta situación o este fenómeno social a partir del punto de vista del antagonismo, del enfrentamiento, de ponerle a las mujeres por un lado y a los hombres por el otro lado o indicar que la violencia tiene género. Por más que la absoluta mayoría de los casos de violencia la sufren las mujeres, no es menos cierto que hay porcentajes de varones que sufren violencia. Yo creo que lo que se trata es de justamente reconocer la violencia en la sociedad en general, digamos, o sea, construimos una sociedad violenta, imagínate por ejemplo cuando existe el castigo corporal hacia niños y niñas, o sea, ¿qué le estamos enseñando a los niños y niñas? Le estamos enseñando que hay un momento en el que conversar no basta y que los golpes son la solución, o sea, y esa es la raíz de toda la violencia y después eso tiene múltiples manifestaciones, una de las cuales es la violencia de género, pero en general es una sociedad, o sea, vivimos en una sociedad violenta, creo que hay todas las cosas de violencia, doctora Mirta Morada, doctora Lourdes Servin, tengo que cerrar, pero estaremos de acuerdo en lo siguiente, un debate sincero, intelectualmente honesto, debe comenzar, más allá de las posiciones individuales, dogmáticas, o académicas, o intelectuales, o hasta ideológicas, de que en Paraguay estamos en una sociedad violenta, ¿estamos de acuerdo en eso? así mismo, doctora Mirta Morada, doctora Lourdes Servin, como siempre, un verdadero placer contar con ustedes aquí en el programa, hasta luego, me gusta, bueno, ambas especialistas en derechos de la mujer y también en derechos humanos, nos encontramos, ya no tengo más tiempo, en la próxima edición de Causa Justa, ¡Chao! ¡Chao!